Buenas, soy Joslyamon y este es un libro sobre vídeos, o el al revés. Y ahora ya parece que es verdad esto de que estamos volviendo al canalcito, no poquito a poco, poquito a poco. Yo solo puedo decir que tengo demasiadas ganas de que sea invierno, de poder grabar con todo cerrado, con una chaquetita calentito tranquilamente, que puedo grabar 7 horas y me sale de la punta de los huevos, porque ahora con este calor, con ese que, entre que me muevo, que no sé qué, que lo otro, que tengo que editar, chica. Eh, no estoy yo para estos trotes, vale a 47.000 grados, pero bueno. Y en fin, hoy tengo un vídeo que yo creo que puede ser muy interesante, que ahora os voy a explicar exactamente lo que es, porque es un top, pero no es un top que yo he hecho, es un top, en teoría, definitivo. Así que vamos a ver esto cómo funciona. Y bueno, Nenis, pues eso, que sin más dilación, dentro, dentro. Bueno, como siempre os recuerdo, me podéis seguir en mi Instagram y en mi TikTok, que es arrobayosudaemon, donde subo contenido todos los días, tenéis stories, fotos, directos, que ahí estoy haciendo un montón de directos en Instagram, vale, o sea, es que me tenéis que seguir, vale, porque estoy haciendo directos, pues todas las semanas, unboxing de mi ordenador, unboxing de libros súper guays, de charla, donde contesto esas preguntas, en fin, un poco de todo, ¿no? Eso. Zau, yo que ahora, zau, mea. Y bueno, voy a beber un poquillo de agua. Porque yo no sé si este vídeo es muy largo, pero tenemos mucho de lo que hablar, ¿vale? Y es que resulta que la mítica, conocida y grandiosa, bueno, muy conocida revista Time, la Time, ¿sabes? La revista Tiempa, ha hecho un top con los 100 mejores libros juveniles de la historia, ¿vale? Es una lista que han hecho, ellos ya hicieron hace unos años una, pero han decidido volver a hacerla de una manera mucho más definitiva, teniendo en cuenta libros, creo que desde el siglo XIX hasta la actualidad, porque sienten que en los últimos 10 años, creo que fue, en los últimos 10 años fue cuando hicieron la anterior lista, la cosa ha cambiado y es verdad que, o sea, es cierto, ¿no? O sea, es como un disclaimer en plan de, mira, cuando hicimos esta lista, pues lo mejor que había de juvenil era esto, esto y esto, y es que ahora mismo la audiencia, la gente que lee, pues quiere otras cosas, ¿no? Entonces, por lo que se juzgan los libros, ha cambiado bastante y honestamente me parece muy bien. Así que vamos con esta lista. Por si os interesa, os dejo la lista completa en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a ir en orden cronológico, tell y cómo han hecho esta lista, y vamos a ir comentando un poco por los libros que he leído, los que no he leído, qué opino de que estén en el topo, que no, o cuáles faltan o cuáles no. Así que también quiero que estéis muy atentes a este vídeo para que lo pongáis en comentarios, claro, en plan, ¿cuál sería vuestro topo o cuáles quitaríais o todo esto? Empezamos con Mujercitas, Little Women, de Luisa May Alcott. Un libro el cual no he leído, un libro el cual ni siquiera tengo, yo solo sé que va, pues como de, no sé, Emma Watson, ¿no? Salía la peli, o Timothée Chalamet, pues eso, de esos. No tengo mucha idea de lo que va realmente. Entonces, bueno, yo sé que es un clásico, yo sé que debería leerlo, y me lo han recomendado varias ocasiones, en plan, te va a gustar. De hecho, a mi madre le gustaba mucho el libro, me decía, léete lo que te va a gustar, y yo, bueno, pues ya lo leeré. O sea, que aquí yo no puedo decir mucho más. El siguiente libro en la lista es Ana de las Tejas Verdes, Anne of Green and Gables, de L.M. Montgomery. También es una cosa... Mira, yo no estoy entendiendo muy bien. Esto es una cosa que yo no estoy entendiendo. O sea, vale, hay una serie en Netflix, Anne with an E, que está cancelada. Uf, que pena, ¿vale? Que está todo el día la gente. Que tiene que volver la serie, porque la serie... Y yo, en plan, chica, no sé. Es un libro que, por lo visto, conoce todo el mundo, que todo el mundo lo ha visto en la infancia, se lo ha leído, no sé qué. Te lo juro que yo no había escuchado este libro, en mi puta vida, hasta hace... Pues cuando salió a la serie de Netflix, como mucho. O sea, yo digo, ¿ves yo este libro de dónde ha salido? Yo no lo entiendo. Pero bueno, pues esto tampoco he leído. Lo tengo. Tenerlo lo tengo. Pero, pues eso. Luego este libro, claro, porque la lista está en inglés, entonces, A Tree Grows in Brooklyn, de Betty Smith, que supongo que será un libro que dice en Brooklyn. Ni idea, la primera vez que lo escucho. Continuamos. El diario de Anna Frank. De Anna Frank. Sí, vale. Esto sí lo he leído. Lo he leído en versión novela gráfica, y lo he leído en versión libro. Ahora, una cosa muy interesante de Anna Frank, que quizás no sepáis, o sí, porque lo he comentado en alguna ocasión, es que el diario de Anna Frank, que prácticamente todo el mundo leyó, es una censura. Es una censura que hizo su propio padre, Otto, porque, pues no le gustaba muy bien lo que contaba la hija, ¿vale? O sea, hay un debate, que sigue y sigue, de hasta qué punto Anna Frank realmente escribió ese diario, o lo retocó su padre para sacar rédito económico. En fin. Pero lo que sí está demostrado, porque se publicó íntegro, o sea, el manuscrito real del diario, es que el padre había censurado partes donde Anna Frank hablaba de la menstruación, o de que le gustaban las chicas también. Anna Frank era bisexual, y lo hablaba así en su diario. Hablaba de que le gustaba una chica, que sentía, oye, pues ya sea en el estómago, que quería besarla, que no sé qué, ¿vale? Entonces, importante, importante esto, porque claro, nos han censurado, y esto podría haber sido un cambio radical en la ideología y en la mentalidad de miles o de millones de personas que había leído este diario, y pues el padre dijo, ¿cómo va a ser mi hija bisexual? En fin. Bueno, el siguiente libro, que este, bueno, tanto el día de Anna Frank como este, vamos, para mí que tiene que estar en el top, que es The Catcher in the Rear, o Rye, o como se pronuncia en inglés, que es El Guardian del Trecenteno de J.D. Salenguer. Un libro muy, muy, muy interesante, un poco problemático, pero tenemos que entender cuándo está escrito, y lo importante que fue para la literatura joven en el momento. Yo recuerdo muchísimo haber disfrutado de este libro un montón, de haberme dado una nueva perspectiva de, pues, un poco vivir las cosas, ¿no? Un poco de cómo te vengan y un poco sobrellevarlo, y una cosa interesante también de este libro es que J.D. Salenguer tenía por contrato que en las portadas de su libro no podía haber nada, que no fueran letras, es decir, no podía haber, si había una película o una portada o una película, no podía haber una imagen de algo, y no podía haber una ilustración que fuera principal, tenía que ser principal siempre las letras. Así que, pues, si os dais cuenta que vais a una librería y veis diferentes ediciones del libro, todas son la letra, solo el Guardian del Trecenteno. Luego tenemos un clásico de William Golding, que es Lord of the Flies, o lo que viene siendo El Señor de las Moscas, el cual no he leído, lo tengo súper pendiente, pero vi la película hace muchos años, y me pareció increíble. Y además, libros actuales como Los Juegos del Hambre y así, beben muchísimo de El Señor de las Moscas, por lo cual, tiene que estar en esta lista, porque cambió mucho el sentido de muchas cosas. Seguimos con el clásico de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, el cual no he leído tampoco, y sé que lo tengo pendiente, pero, lo tengo, tenerlo, lo tengo. Sigo from the Mixed Up Files of Mr. Basil y Frank Weiler, de L. Kong Kingsworth, no tengo ni idea de este libro. Next. A Wizard of Earthsea, de Ursula Kalewin, o sea, es la bruja de... mmm... Tierra Mar. Claro, porque ella tiene los cuentos de Tierra Mar, la Ursula Kalewin, que ya sabemos que está... y que en España se le ha maltratado muchísimo a esta autora, porque ahora ya no, desde su muerte ya no, pero es casi imposible, o ha sido casi imposible durante décadas, hacerse con todos sus libros, cosa que no... Magnus, está te quieto. Cosa que no tiene mucho sentido, porque es una de las autoras con más premios y más laureadas de la fantasía y de la ciencia ficción. Pero bueno, tengo que leer de esta señora. Magnus, te vas a ir, ya te lo digo. No, 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 no. Ya está aquí el señor que tenía que estar en todos los vídeos de este canal. No, no, no. Te vas para allá, hombre. Un libro de John Donovan, que se llama I'll get there, it better be worth the trip. Pues ni idea. Un libro de Judy Blume, que se llama Are you there, God? It's me, Margaret. No tengo ni idea. A Hero Ain't Nothing But A Sandwich by Alice Childress. No tengo ni idea. Forever de Judy Blume, no tengo ni idea. Tuck Everlasting de Natalie Babbit, no tengo ni idea. Roll of Thunder, Hear Me Cry por Mildred de Taylor, no tengo ni idea. A Swiftly Tilting Planet de Madeleine Lengel. Este creo que es A Swiftly Tilting Planet. Bueno, no sé, no sé si son los de Un Arroga en el Tiempo, bueno, pero sí que es la autora de Madeleine Lengle, Lengle, o sea, Magnus, tío, es que ha estado con el trípode. Bueno, es la autora de Un Arroga en el Tiempo, los cuales tampoco he leído, pero son como clásicos. I know. The Wasting Game de Ellen Raskin, no tengo ni idea. Homecoming de Cynthia Buaft, no tengo ni idea. The House on Mango Street de Sandra Cisneros, no tengo ni idea. Wetsy Bat de Francesca Lía Black, no tengo ni idea. The Giver de Lois Lowry, o sea, sí, se llama The Giver también en español, ¿no? Que hicieron una película que estaban con la película de The Giver, que sale en Mildestrip, creo, y también sale Taylor Swift en plan, haciendo de, no secundaria, sino terciaria con tres frases. Y estaban los Swifties, madre mía, que va a ser una película que va a recaudar millones porque está Taylor Swift, porque Taylor Swift es una actriz. Chica, no, dejad de intentarlo, en fin. La Costa, The Giver, esto es una tetralogía, bueno, cuarteto, le llaman en inglés, como cuartet, The Giver Cuartet, son como clásicos de la ciencia ficción barra de la distopía, o sea, realmente estos sí que fueron como un gran inicio para que en lo juvenil tuviéramos un poco de esta perspectiva también, no los he leído. Ella Enchanted de Gail Carson Levin, ni idea. Holes de Luis Sakaar, ni idea. If You Come Softly de Jacqueline Woodson, ni idea. Angus, Thongs and Full Frontal Snogging de Luis Renningson, ni idea. Monster de Walter D. Myers, ni idea. Speak de Lauri Hals Anderson. Stop. What's up? Carry on. Este libro es súper conocido, o fue súper conocido. Es un libro que se lee mucho a las escuelas de Estados Unidos, de Reino Unido y tal. Aquí en España llegó cuando llegó Frío, de Lauri Hals Anderson, que era un libro sobre la anorexia, y este era como de antes, ¿vale? Speak tiene una versión, una adaptación cinematográfica protagonizada por Kristen Stewart, antes de que fuera, pues, como más mainstream, antes de hacer Crepúsculo, ya protagonizó Speak, y esta autora, pues, es una autora bastante comprometida con causas sociales, y sus libros están pensados, ¿no? Como para que los lea, sí, la gente adolescente, que, pues, bueno, que se sienta identificada, que se lean escuelas y tal, o sea, que tiene una labor social interesante, pero Speak, concretamente, no lo he leído. Star Girl, de Jerry Spinelli, no lo conozco. The Princess Diaries, de Meg Cabot, fantasía. The Princess Diaries, o los diarios de la princesa, o Princesa, por sorpresa, es una serie de libros, surprise, si no lo sabíais, Anne Hathaway, con la fantástica Julie Andrews, en esta adaptación de Disney, de Princesa, por sorpresa, que hicieron la 1 y la 2, creo, pero libros hay muchísimos, hay como 5 o 6 libros, más luego sacaron no sé qué, bueno, en fin, hay muchos libros, y Meg Cabot es como una autora de estas que ha estado toda la vida escribiendo libros, y que ya os comenté en alguna ocasión, que se dedica ahora, pues, un poco a las adaptaciones, a cómics de nuevas historias, de Batman, de Capuoman, de no sé qué, en plan un poco así, no los he leído, y la verdad es que el otro día, creo que me encontré como un pack, como de oferta, y dije, oye, pues lo mismo, pues lo mismo, lo compro, pero no me lo compré, sigo con A Step From Heaven, de Ann Knapp, no lo conozco, Rainbow Boys, de Alex Sánchez, no lo conozco, The Sisterhood of the Traveling Pants, de Ann Brasheres, no lo conozco, Before We Were Free, by Julia Álvarez, no lo conozco, Heat, de MT Anderson, no lo conozco, Persepolis, de Marjana Satrapi, sí, claro, se estaba diciendo yo, mira, para mí Persepolis y Maus, son como dos bases, dos cosas fundamentales de leer, para entender, pues, cosas muy importantes, que han pasado en la historia, ¿no? En el caso de Persepolis, a mí me flipó muchísimo, más sabiendo que Marjana Satrapi, es lo primero que hacía en su vida, ¿vale? O sea, lo primero que hacía en su vida, era eso, en plan dijo, pues voy a contar mi historia en cómic, ¿se hace el cómic? No, ¿es escribir? No, pero lo voy a hacer, y es una maravilla, ¿vale? Persepolis sí que en este caso, Maus es más adulto, pero Persepolis es juvenil, ¿por qué? Porque nos cuenta su vida, desde que es pequeña, hasta que, pues, ya es adulta, y nos va contando, pues eso, pues su adolescencia, su niña, su no sé qué, entonces, bueno, es que es increíble, es que es increíble Persepolis, es que yo lo he recomendado muchísimo, está en mi top de lecturas de la vida, y lo tenéis que leer, y punto. How I Live Now, de Meg Russell, no lo conozco, Code Talker, de Joseph Bruchkaku, como sea, no lo conozco, Elsewhere, de Gabriel Zevin, no lo conozco, The Book Thief, de Marcus Zusak, o sea, el ladrón de libros, ¿no? La ladrona de libros, este libro, ni siquiera sé si lo tengo, sé que la gente se volvió, a little crazy, estaban un poquito así como, obsessed con esto, hicieron la adaptación cinematográfica, que funcionó bien, funcionó estándar, creo recordar, no me acuerdo, ay, no, se ha metido menos detrás de los libros, me la va a liar, bueno, que es un libro que no he leído, es un libro que me han recomendado, es un libro que se ha leído, medio mundo, pero, pues, yo lo siento mucho, pero es que, no, no, El ladrón del rayo, de Rick Riordan, el primer libro de la serie, de Percy Jackson, la cual, tengo completa, la cual, tengo incluso por aquí, libros de El héroe perdido, que es como la nueva, la continuación, de Rick Riordan, me he leído la trilogía de la pirámide roja, me he leído los primeros de Magnus Chase, yo he leído Rick Riordan, lo que no he leído es Percy Jackson, tengo todos en inglés en unas ediciones preciosas, y como ahora vamos a tener adaptación de Disney+, pues, yo creo honestamente, I really think it's out, que me los tendré que leer, porque yo creo que eso me lo leo en dos, tres horitas, me he leído el primero, ¿no? Entonces, pues, para ver la primera temporada, pues, yo me leo el primer libro, no sé, American Born Chinese, de Jim Duen Yang, la verdad, no lo conozco, Copper Sun, de Sharon Trapper, no lo conozco, Tyrell, de Joakobov, no lo conozco, Grace Lin, de Christine Cashore, bueno, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de Grace Lin, de Christine Cashore, este libro fue muy querido, este libro, me acuerdo yo, que la gente estaba perdida el culo, que tú ibas a una librería, a buscar Grace Lin, y estaba agotado, la gente estaba loca, ¿vale? o sea, de verdad, Magnus, la gente estaba completamente loca, en Estados Unidos, sí, también, porque ahora mismo, como se cumplen, no sé cuántos años, del primero que se publicó, están relanzando, con nuevas portadas, con la saga, en plan, o sea, con tapadura, tapablanos, que bueno, están haciendo reediciones, y en España, en efecto, en España, si no os recuerdo mal, esta trilogía, o esta saga, no se terminó ni siquiera, de publicar, decentemente, así que, bueno, lo de siempre, ¿no? es como un libro juvenil, que salió de los primeros, 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 casi, con la fiebre de lo juvenil, época crepúsculo, donde creo que la protagonista, era como una asesina, en plan, y tal, y era realmente, como una de las prim, fue como, sí, como uno de los principales, boom, fantásticos juveniles, de protagonistas, y en plan, asesina, no sé qué, que hubo, ahora claro, tú te vas a cualquier estantería, de fantasía, tú me ves aquí, todo es fantasía, que va saliendo, y el 99,9% son, la protagonista es, ladrona, experta en venenos, asesina, espía, chica, pues la primera apuesta, por supuesto, continuamos con, The Hunger Games, de Susan Collins, o sea, los juegos del hambre, que ya sabéis, esto tiene que estar, esto tiene que estar, lo he comentado, en varias ocasiones, en los últimos vídeos, los juegos del hambre, sigue estando vigente, a día de hoy, tú coges los juegos del hambre, te lo lees, y sigues sintiendo lo mismo, y viendo lo mismo que ahora, me escribió, diciendo esto, me escribió, algunas personas, que no lo habían leído, que lo están leyendo ahora, que no eran para tanto, que no sé qué, y ahora yo me siento como, los profesores, ¿no? En plan, como viejo, como diciendo, vamos a ver, tú no entiendes el contexto, en el que esto salió, tú no entiendes el contexto, todo lo que significa, todo lo que significó, que es una de las cosas, no de los clásicos, aquí yo, me estoy poniendo, polla vieja, pero, que tenemos que tener en cuenta, y eso, yo nunca le quito el mérito, a los clásicos, que me parecen una mierda, pero hay que tener en cuenta, que significaron en su momento, los juegos del hambre, significan en su momento, todo, o sea, todo, chica, tiene que estar en esta distancia, sigo con, Shipbreakers, de Paolo Bacigalupi, la verdad, es que, no he leído nada, de Paolo Bacigalupi, tengo por aquí, algún libro suyo, y sé que es como, un estándar, de la ciencia ficción, pero pues no he leído nada suyo, I'm sorry, aquí lo tengo este, Akata Witch, de Nnedio Corafor, o sea, Bruja Akata, lo publica Nocturna, a mí Nnedio Corafor, me encanta, o sea, he leído, pues tres libros suyos, y me parece, una fantasía a ella, en plan, las ideas que tiene, y cómo mezcla un montón de cosas, y en Bruja Akata, es como una versión, de Harry Potter, de magia, de voy a una escuela y aprendo, pero bueno, con un poco como siempre, con esas tribus, o esas tradiciones, un poco perdidas, africanas, y tal, que siempre intenta como, reconducir, a darles una nueva visión, y conocerlas al gran público, que es lo que hace Nnedio Corafor, y lo hace muy bien, y lo mezcla siempre, con la ciencia ficción, o con la magia, o sea, que esta señora, es increíble, wow, este libro no me lo esperaba, a ver en esta lista, claro, es Doctor of a Smoking Bomb, de Lenny Taylor, o sea, hija de un muy hueso, de Lenny Taylor, me leí el primero, y me, y blew my mind, o sea, me voló la puta mente, me encantó, porque era un, un buen urban fantasy, así, interesante, luego el segundo dije, what is going on? lo dejé por la mitad, porque dije, mira, chica, si me estás poniendo, un urban fantasy, en el primer libro, y tú ya en el segundo, estás, en la montaña, no sé qué, no sé cuántas, porque tengo que ir por el desierto, pues, chica, pues mira, si el primero hubiera sido así, me hubiera gustado más, y el segundo, pero no puedes cambiar así tanto, o sea, no sé, no me gusta, me aburrí, pero bueno, sé que es un, también como una especie de clásico, así, del mundillo, por lo menos, booktoker, y todo esto, pues como un básico, bueno, la lista es, Legend de Mary Lou, este libro, yo lo leí, también me volví loquísimo, y me da un poco de pena, porque como que, se fue como desapareciendo, en plan, salió un poco en el momento divergente, y todo esto, que yo entiendo que había como, cada día salían 10 distopías nuevas, que tenían la misma premisa, pero en el caso de Legend, a mí me gustaba bastante, y leí el primero, no sé si llegué a leer el segundo, pero bueno, el primero me gustó mucho, y te estoy hablando de allá, por 2010, 2011, pero me sorprende que esté aquí, porque realmente, no ha tenido demasiada influencia, más años después, el siguiente libro, Aristóteles y Dante descubre el experto del universo, de Benjamin Adirsa, no había otro libro, de maricones, más decente, ya sabéis, que no es de mis favoritos, que tenía sus cosas malas, sus cosas buenas, lo que pasa que la gente es como, ¡Ah! El libro de David, vega, es lo mejor que has leído, en plan, chica, has leído tres libros en tu vida, no puede ser mejor que has leído, ahora, cuando leas 20 más, vas a decir, no, no es el mejor que he leído, pero bueno, aún y todo, ya os digo, que me voy a leer el segundo, porque parece interesante, Code Name Verity, de Elizabeth Wayne, este libro, nunca lo he leído, no he escuchado demasiado hablar de él, pero siempre me sale como recomendado, en Goodrich, en Amazonas, y que chica, pues, este libro es de David Levithan, Everyday, es uno de los pocos de David Levithan, que no he leído, hicieron películas, si no me equivoco, ¿verdad? Y trata sobre una persona, que cada día se despierta, en el cuerpo de otra, básicamente, ¿no? Entonces, pues se habla, obviamente, de todo, de sexualidad, de identidad, de género, de tal, y tiene secuelas, si no me equivoco, y película, está muy interesante, que está aquí también, este libro, mira, este siguiente libro, yo lo leí, pero no me acuerdo muy bien, es Me, Earl, o sea, yo, Earl y la, ¿cómo le llamaron en España? Pues un título horrible, bueno, de Jess Andrews, no recuerdo muy bien, si me gustó, si no me gustó, creo que me gustó el formato, del libro en plan, según te estaba contando en plan, como que te decía, ay, pues tengo este plan, y entonces, en vez de contarte el plan, te ponía escrito el plan, o te iba poniendo como cosas, y me pareció como una manera interesante, de que no todo fuera narración, pero, no me acuerdo, si me terminó de flipar o no, pero vamos, le hicieron película también, obviamente, como no, y después de este, porque siempre van relacionados, es The Faulty North Stars, de John Green, o sea, bajo la misma estrella de John Green, que el otro día, hice yo, unos stories de preguntas, en plan, de que libros tengo que leer, y este me lo pusisteis a un, ya sabiendo que a mi no va a decir, pero que, lo voy a leer, voy a leer, libros que no quiero leer, para, hacer un vídeo, ¿cuándo? no sé, cuando tenga tiempo, If You Could Be Mine, de Sarah Farahan, no lo conozco, March Book One, de John Lewis, and Andre Naiden, illustrated by Nate Powell, no tengo ni idea, Brown Girl Dreaming, de Jacqueline Woodson, no tengo ni idea, I'll Give You The Sand, de John D. Nelson, este es, Te Daré El Sol, ¿no? Te Daré Mi Mundo, ¿cómo está? Te Daré El Mundo, lo tradujeron aquí, ni idea, es que no sé ni de qué va, honestamente, y cada vez que lo menciono, siempre hay gente que es en plan de, tienes que leerlo, es espectacular, pero a mi me tiene que, ¿sabes? es que esto de paso también, ya lo hablaremos en otro vídeo, pero con Los Nueve Maridos de Ollín Hugo, lo mismo, bueno, el siguiente libro de John Corey Walli, que es, No Ging, no tengo ni idea, The Crossover de Kwame Alexander, no tengo ni idea, y ahora el siguiente, curioso, no lo he leído, he visto la película, es A Todos los Chicos de los que me enamoré, de Jenny Han, creo que se interesa, o si me leí, espérate, igual si me leí, no, de Jenny Han me he leído otros, que eran una mierda, pero este no, creo, tenerlo lo tengo, porque creo que tengo los dos primeros en inglés, bueno, eso, que me sorprende que esté aquí, este, en plan, no sé, Magnus, Magnus, continuo con un libro de Zabat Tair, que es An Embry in the Ashes, que este se tradujo como una llama entre cenizas, una saga que se lanzó fuerte, la gente, y con el tiempo ha ido, pu, 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 y ahora yo veo que la gente está loca con esta saga, cosa que me parece más que interesante y más que curioso, y ya me informaré a ver exactamente qué ha pasado, cómo cambiaron las ventas y todo esto, porque me parece un caso interesante, el siguiente libro es Dumpling de Julie Murphy, que lo tengo aquí, me encanta este libro, es super body positive, y trata, o sea, hay película de Netflix, pero no está disponible en Netflix, está disponible en Netflix a los unidos solo, bueno, que sale Dolly Parton y Jenny Geraniston, chicas, que, bueno, papá de una chica que es la hija de, como entrenadora o organizadora de pageants, de, esto de moda, de chicas, y, eh, su hija, pues es gorda, básicamente, y entonces, la madre, pues quiere que adelgace, que no se tiene, entonces la hija está harta y dice, que me voy a presentar a los concursos de belleza siendo gorda, y punto, y vale, eso es el libro, entonces es una maravilla de libros, y han sacado la segunda parte, que se llama Muffin, creo, y me la voy a leer, el siguiente libro es de Nicola Jun, Everything, Everything, o sea, todo, todo, un libro que tampoco he leído, sobre una chica burbuja, hubo película, que la protagonista era la actriz que hace de Rue en los Juegos de Hambre, y ya está, no sé más decirte, March, Book 2, de John Lewis and Andrew Knight, y Daniel Sullivan Powell, yo no entiendo qué es esto, pero lo tampoco conozco, More Happy Than Not, de Adam Silvera, este es como uno de los más famosos de Adam Silvera, no sé cómo se llama en español, pero en inglés tiene como 73 portadas, que cada vez que veo una nueva portada digo, chica, es el mismo libro en la segunda parte, yo no entiendo, pero bueno, pues Adam Silvera, LGTB, supongo, así que, continuamos con Becky Albertalli, Simon vs. the Homo Sapien Agenda, o sea, yo Simon, Homo Sapien, soy yo Simón, o como se habla de la traducción, porque tiene 22 traducciones, ya sabéis que me gusta, me encanta, y ahora me estoy viendo los Víctor, vale, que es del Simonverse, vale, porque existe el Simonverse, o sea, hay muchos libros de personajes secundarios, la serie, la peli, hay cosillas, hay cosillas, luego está Seis de Cuervos, de Lig Bardugo, un libro que no he leído, pero que sabéis que tengo que leer, y que tengo aquí en la nueva edición, y que voy a leer, así, sigo con Salt to the Cider, Ruta Sepetis, no sé cómo se llama en español, pero, pues, lo conozco, luego está Siega, de Neil Shasterman, curioso, bueno, está curioso, está interesante, no lo he leído, me lo habéis recomendado mucho, y la verdad que mala pinta no tiene, así que en algún momento, lo leeré, y sigo con otro libro de Nicola John, que se llama The Sun is also a Star, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo en español, El Sol también es una estrella, no lo sé, pues, otro libro de Nicola John, que, pues, no he leído, no sé de qué va, y que, por cierto, Nicola John saca nuevo libro ahora mismo, o sea, ahora ya en esta semana saca nuevo libro, The Are The Ants, de Sean David Hutchinson, este os recuerdo, que no sabía yo cuál era, como muy bien, no sabía lo inventar, y lo tengo ahí, porque lo ha publicado Kakao Books, así que mira, interesante verlo, porque, pues, está en la lista de los mejores libros, When The Moon Was Hours, de Anna Marie McLemore, no lo conozco, Allegedly de Tiffany D. Jackson, no lo conozco, American Street de Ibiza Boy, no lo conozco, Dear Martin de Nick Stone, lo conozco de oídas, pero, poco más, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika L. Sánchez, no lo conozco, Long Way Down de Jason Reynolds, no lo conozco, The 57 Bust de Dash Cuff Slatter, no lo conozco, The Head You Give, este sí lo conozco, de Angie Thomas, El Odio Que Das, un libro que ya sabéis, lo he recomendado en menos ocasiones, brutal para conocer, la problemática que tiene, el tema del abuso policial, del abuso de poder, y bueno, en fin, es destrozador, o sea, destrozador, sí, este librito destroza, The Marrow Thieves, de Cherry D. Maline, no tengo ni idea, We Are Okay, de Nina La Cour, este, pues lo he escuchado, que es muy bueno, que no sé qué, qué tal, lo tengo pendientísimo, y ahí está, pendiente, When Dimple Met Wishi, de Sandia Menon, no lo conozco, A Very Large Expansive Sea, de Tahereh Mafi, conozco a la autora, conozco el libro, pues de vistas, ¿no? Tahereh Mafi es la autora de Shatter Me, y también, pues tiene muy, muy buena pinta, Children of Blood and Bone, de Tomía de Yemi, este ya sabéis que es, hijos de sangre y huesos, ¿no? No sé, por ahí lo tengo, este May me lo ha recomendado, desde el primer momento, que no se lo leo yo, así que, pues me fío de ella, Darius The Great Is Not Okay, de Abic Corram, no lo conozco, The Astonishing Color Of After, de Melié, que se repan, no lo conozco, The Poet X, de Elizabeth Acevedo, lo he escuchado hablar, Franklin Love, de David Jung, que es el marido de Nicola Jung, la de, en mi cine, en mi cine, la de todo, todo, nada, nada, bueno eso, tampoco ni sé de qué va, ni nada, siguiente libro es Laura, Jean Keeps Breaking Up With Me, de Mariko Takami, ilustrado por Rose Marie Valero Connell, he escuchado hablar de él, pero cada vez que digo, ah, pues tengo una pinta, me meto y no veo, como muy buenas reseñas, ¿sabes? entonces digo, igual no, Like A Love Story, de Abdin Acemian, no lo conozco, Pet, de Akwaeke Emethi, no lo conozco, With The Fire On High, de Elizabeth Acevedo, libro que recientemente va a publicar Puck, así que ya lo leeré, porque no sé ni de qué trata, ni nada, The Black Flamingo, de Dean Ata, este libro me fascina, lo he recomendado siempre, y nos habla de un chico, que no sabe con qué sentirse identificado, no sabe si es latino, no sabe si es negro, porque sus padres son de un lado y del otro, y aparte de eso, pues veremos a él descubriendo, pues, si es gay, si no, no sé qué tal, hasta su momento en el que se convierte en drag queen, vale, es que eso te lo pone en la parte de atrás, en plan, la historia de como un chico se convierte en drag queen, pero tiene muchísimo más, es increíble, The Black Flamingo, es increíble, luego está Félix Ever After, The Casing Chandler, no, no, The Casing Calendar, tampoco lo, o sea, me suena de verlo, pero no sé de qué va, Stamp, de Jason Reynolds, en Ibram X Kendi, no lo conozco, de Hannah Wors, de Avida Jagir Dar, este creo que lo tengo en Want to Read, en Goodreads, en plan de, creo que Leila, si no existe lo que iba, me interesó, pero no me acuerdo de lo que va, o sea, ahora mismo no tengo recuerdos, que me pasa mucho, We Are Not Free, de Tracy Chi, no lo conozco, You Should See Me In A Crown, de Lea Johnson, Fire Keeper's Daughter, de Angeline Bully, es que no lo conozco, ah, y ya está, pues ya acabo, girl, fíjate tú, pues oye, que no conoceré aproximadamente, la mitad, no, de esta lista, y los que conozco, pues algunos los he leído, otros no, pero también te digo, que aquí me faltan, aquí me faltan, me falta Crebúsculo, me falta, bueno, Harry Potter, pero es que es infantil, o sea que no, aquí me falta Traición, de Scott Westerfeld, aquí que me falta, me faltan, hermosas criaturas, bueno, obviamente me falta, alguno de Cassandra Clare, aunque sea el primero, no sé, me falta como un poco, algo más, ¿no? Alicia en el Pérez de las Maravillas, por ejemplo, no sé, en fin, siento que está un poco incompleta la lista, pero bueno, es la gente de Time, es gente reputada, ellos saben lo que hacen, porque son señoros, así que bueno, en fin, que espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta lista, os voy a un comentario, saber qué cambiaríais, cuáles conocéis, cuáles no, y como siempre, nos vemos en este canal todas las semanas, y mis redes sociales, todos los días, muchas gracias por verme, y chao, y chao, y chao, y chao, y chao,